Ahora estoy en casa. Me estoy preparando para Halloween. Mañana me teñiré el pelo con spray. Púrpura, porque mi vestido es púrpura y negro. Esmalte negro. Y esmalte púrpura. Ya me pinté las uñas. Mañana me maquillaré. Tres colores. Negro. Púrpura y blanco. Estoy interesado en ver los trajes de otros niños. Buenas noches. Nos vemos mañana. Hoy es Halloween. Es mi traje. Me tiñé el pelo. Tengo maquillaje. Y las uñas pentadas. Voy al colegio. Estoy muy interesado en ver... Los trajes de otros niños. ¡Vamos! Las clases en el colegio ya han terminado. Estos son nuestros trajes. Esta es mi amiga Margarita. Estudiamos en el mismo colegio. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Mi día fue mal. ¿Qué hiciste hoy en el colegio? Jugábamos. Y hacíamos calabazas. Y esqueletos de papel. Hoy ha sido un día muy bueno. Me gusta Halloween. Fue divertido. Todos tenían trajes geniales. Me gusta mucho. Adiós, amigos.